Che, ¿le ganaron en uno de los récords a Stick? No, no puede ser. Perdió, amigo, perdió a Stick. Cosas inimaginables por una persona humana. Se puede decir que lo mismo no es de este planeta. Hace poco más de unas semanas esta persona visitó España para conseguir un montón de retos. Amigo, el chabón estaba llorando. Amigo, estaba llorando. O sea, estaba... Lloraba, comía y lloraba, boludo. Uno de ellos fue en mi ciudad natal, en Málaga. Pocos recordarán el reto que hice en Duck Burger. Enfrentándome al reto más duro de toda España. Un reto que pesa 3 kilos y tienes una hora para conseguirlo. Hace un año conseguí la hazaña de batir este reto en poco más de 12 minutos. Una locura... En una hora se comió en 12 minutos, hijo de puta. Pero perdió contra el hombre que llora mientras come. No consiguió batir ese récord, sino humilló el tiempo que yo hice. Y por eso, después de mucho tiempo, me lo habéis pedido, por favor, haz un reto con Ale Minero. Eso todavía no lo puedo confirmar, porque para ello tengo que ir a México. Pero este vídeo va a ser el Madrid-Barça de los retos de comida. Yo versus Ale Minero. Gracias, Esteban. Te mando un abrazo, papá. Hubilló el tiempo que yo hice. A la mitad, amigo, a la mitad. Quiero ver cómo tragó ese enfermo. Lo bajó a 6 minutos y medio. Es que me parece, literalmente, el que no sepa lo que ha hecho, que se lave un poco la cara y se despierte. Porque son 6 minutos menos lo que bajó mi tiempo, que ya de por sí fue una locura. 3 kilos de comida. No, no, vamos a ver el de mi tarde después. Tranqui. Bajar a Málaga, a Duck Burger, para volver a intentar batir ese récord. Porque ya sabéis que a mí me encantan los retos. Y ya que Ale Minero vino hasta España a humillarme, pues yo por lo menos necesito esa última carta para decir cuidadito, que aunque yo esté fuera de temporada, porque al final la gente que me sigue sabe que cuando yo estoy en Estados Unidos, haciendo retos, en ruta, estoy en mi 100%, pero cuando no hago retos, yo estoy con mi dieta, con mi alimentación sana, entrando todos los días, y en el más giro, como estoy ahora, que estoy en el más giro Valencia. Sí, o sea, como estoy diciéndote, estoy en el más giro Valencia, que en julio abrimos las puertas y tú dirás, Stick, ¿cómo vas a abrir puertas si está el local reventado? Bueno, ya te he dicho que me gustan mucho los retos, pero atento a Instagram, porque pronto repararé la fecha de inauguración, que será en julio. Volviendo al tema anterior, mi objetivo es bajar el tiempo de Ale Minero, que es una idea de olla. El que no conozca a este señor, este chaval es de los mejores, por no decir el mejor de la dinamérica. Por eso voy a ir para Málaga a intentar batir este récord. Y aunque estoy fuera de temporada, porque estoy aquí en casa haciendo cosas, no quiero que se excusan. Al final esto es lo que... Estoy fuera de temporada. ¿Hay una temporada para tragar comida como un hijo de puta? Hay que enfrentarse a los retos. No, amigo, sería una locura hacer un vídeo con él, pero yo me muero, amigo, real. Yo voy a hacer lo que pueda. Voy para allá a dar todo mi esfuerzo y tú déjate un like. Aparte, él entrena para comer, ¿eh? Deja un bonito comentario y si no conoces a Ale Minero, abajo en la descripción tiene su canal, porque este chico se merece un buen empujoncito porque lo está haciendo de locos. Vamos para Málaga y vamos a hacer esa locura. ¿Qué hago un reto comiendo chinchulines a ver si es tan bueno? Amigo, este tipo prácticamente debe tener un récord por comer ladrillo hueco del 12 y vos te pensás que un chinchulín, para este tipo un chinchulín es lo mismo. O sea, puede comer varillas de hierro, puede comer... Voy a comerme este trompito de hormigón en cinco minutos. Y vos te pensás que no puede comer chinchulines. O sea, lo que le tire ese esticlo come. O sea, lo que sea estic lo va a comer. Mira, yo te regalo 65 gramos. Te regalo atrás, ahí. ¿Cómo es el gran estic? Lo mismo que pesó hoy, ¿cuánto fue? 3 kilos 30 gramos. Y tenemos los 3 kilos exactos. Vean nada más, esto es un reto más grande. ¿Qué es lo que es exacto? Me apunto más. Sí, te apunto más. Porque tú eres malagueño y tienes más... ¡Hostia! Me hace la mía otra vez, ¿no es? A ver, voy a coger la bandeja. Mira, no vomito porque no tengo nada en el estómago, si no, de los nervios vomitaría. Ya estamos aquí sentados en la mesa, preparados. Esto está ya perfecto para comer. Yo ya he cagado, he depositado mis heces en el baño, de los nervios. Antes de nada, volver a agradecer a Alex Minero por haber venido a España a hacer retos. Como si fuese una final, ¿eh? Yo no soy de aquí, porque a mí me encanta... Gracias, Juan Cruz, te mando un abrazo, papá. ...y qué más reto que enfrentarse a la que posiblemente es la persona que más come de todo México. Hay que recordar que Stick puede hacer este tipo de retos porque en Europa hay Red Bull y eso hace que su cuerpo rinda un 50% más. Nosotros que vivimos en Latinoamérica y no tenemos Red Bull, no podemos hacerlo, ¿eh? Entiendan. México, de Latinoamérica, lo tenemos ahí representando que han venido aquí, a mi país, a mi tierra, a reventarme el récord. Por eso... Estuvo entrenando. Eso es como Yu-Gi-Oh. Ahora es... Perro, que aquí tenemos... Aquí tenemos termo, perro. Perro. Esto en España, pues no hay. ¿Eh? Que si yo quiero, vendo este termo y me compro medio Cataluña. Perro. Pero, ¿qué me vienen a hablar? Si quieres tomar un mate en la Rambla y te roban y no puedes salir a la calle. Pues que no hay hierba. En Argentina sobra hierba. Tú vas al chino de frente y compras un kilo de hierba, perro. Mi turno. Por eso tenemos aquí el reto. 3,100 kilos. Ha pesado el bebé. Este reto yo ya lo hice y estaba en 12. Se bajó a 6 y ahora es mi momento para que se... Uy, va. Es el momento para que se quede otra vez aquí en Málaga. 6 minutos 33 en comerse esta montaña que bueno, igualmente, pues podéis intentarlo pero yo prefiero que no lo intentes porque ya esto se está volviendo una cosa ilógica. Ven aquí a comerte una buena hamburguesa. No, no. La carne picada en este punto es lo mejor que existe, amigo. Fuera de joda. La tarta de queso la sigue haciendo muy bien y tiene una de pistacho. ¿A que sí? Bueno, me voy por la rama. Ay. Me he enfrentado. Amigo, me encanta cuando arranca. Me he hecho aquí otra vez en Duck Burger en la cara de Mijas porque una persona de las que más comen todo el ámbito de retos de comida. Alex Minero ha reventado un récord mío muy orgulloso de esta persona que de verdad debería irme a Europa para hacerlo más rápido. Así que de aquí os animo a que suscribáis a tu canal porque eso lo merece. Es un crack y lo seguirá haciendo. Así que nada, vamos a intentar batir ese récord. 6 minutos 33 una ida de olla. 3 kilos 100. A la de 5, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1. No, no. Se está yendo a la verga. No, no, no. ¿Qué? No, 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 no. Este, este video me está matando. Amigo, me mata el sonido. Te digo que aparte lo está dejando todo desde un arranque. Eh, asmr, pero el ASMR, pero es un ASMR, pero onda, casi se puede sentir cómo pasa la comida por el intestino. Es terrible. increíble. What the fuck, amigo? ¿Qué carajo? No, nunca había algo igual. No puede ser. Ay, amigo, me embustia el video, por favor, dicen. Amigo, este chabén se come, la avioneta le dura dos horas. En dos horas se come una avioneta a cena, bajan calorías. Ah, es impresionante. Ah, 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 oh, oh, No, no, esto, esto, la descripción es impresionante, amigo. Claro, una persona normal no puede hacer esto, él tiene que entrenar mucho para poder hacer algo así, amigo. Es terrible, es impresionante, es impresionante. No, no, amigo, para mí la comida ya está desviándose, en algún momento el cuerpo dice, bueno, ok, pinta procesarla por los pulmones, entonces empieza a llenar los pulmones de carne picada, porque la verdad, amigo, no lo voy a mutear, no lo voy a mutear, disfruten, amigo. O sea, este tipo digiere con los pulmones, si no, no se entiende, va a dos minutos veinte y se comió, ya debe haber comido dos kilos. No, no, no. Ah, amigo. Stick va al baño y el sorete es el tren de alta velocidad de largo, o sea, debe cagar un sorete de 2,5 metros. ¿Qué hace? Me hace pensar, viste, cuando tu vieja hace milanesas, queda una y tenés hermanos. Este puede ser cualquiera que tiene hermanos y sabe que queda la otra milanesa, literal. ¡Joder! La lucha por la milanesa, amigo, es esa. ¡Ay, no llega, amigo! ¿Llegará? ¡Ay, amigo, parece la cerdilla, viste, que se meten en el buche! ¡Ay, pierde, amigo, pierde! ¡Gana! ¡Dale, dale, 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 traga! ¿Veá cómo lo alientan de atrás? ¡No, no, no le gana, no le gana! ¡Tragá la concha a tu hermana! ¡Dale, Stick! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Tragá! ¡No, amigo, no, no! ¡No le pudo ganar la puta madre! Es que no podía luchar, tío. Se me había acumulado los gases, tío. ¿No tenía por dónde salir? No es que no podía, tío. No podía luchar. Y se me hinchaba, y se me hinchaba, y se me hinchaba. Y yo intentando hacer... Y no salía. ¡Hijo de puta, tío, el cabrón! ¡Buah! Tío, tío. ¡Pum! Me he quedado ahí, tío. Me he quedado ahí. Eso siguen los 30 grados. No, pero mirá, amigo. Pero ahí estaba. Por los 100 gramos que añadió el hijo de puta, boludo. Literal. Literal la pierde ahí. Por esos 100 gramos de mierda, amigo. Son 100 de jamón. No, amigos, son dos segundos. Dos segundos. No, no, este tipo está sobrado, amigo. ¿Me explicas qué mierda hace pidiendo postre? Mi primo fue a una parrilla libre, muy conocida de La Plata. Dice que uno de los mozos le dijo que fue una de las personas que más lo vio comer. El tipo había comido más de 3 kilos de carne. Y en un momento dejó de comer carne para comerse 3 canelones. Comió flan y después volvió a comer carne. Y a mi primo dice que, esto me lo contaba la mujer de él, que le salía vino de la nariz. Entonces es increíble que este tipo, después de todo lo que comió, se pide un postre, boludo. Me llama, me llama, y no sé qué hacer. Llama, y me llama, y si volveré, porque tú eres mi pasado. Y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama, y no sé qué hacer. Llama, y me llama, y si volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender.